Y... ¡Cindo! El bonito que me hice Cali, Pachanguero Cali, los dos nuevos llenos Cali, Pachanguero Cali, los dos nuevos llenos De romántica luna De lucero que es lejos De mirar en tu valle La mujer que yo quiero El dinero que canta Ay, es que se levanta Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali, Pachanguero Cali, los dos nuevos llenos Cali, Pachanguero Cali, los dos nuevos llenos Y es por eso que espero Que en los días que lejos Que no duerme a un sentía Sabes bien que me muero Y todos los caminos Tocen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando enfrente de mí Tocen a ti Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Y que todo el mundo te mime Celoso es pa' y pa' que mire Donde voy más ni por miles Que dice Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso es pa' y pa' que mire Donde voy más ni por miles Permita que se arrepienta Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Celoso es pa' y pa' que mire Te rodillas mi pretensía Si mi ausencia puedo aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si la cerca es pa' que mire Te voy más ni por miles Que noche, que noche tan bonita Si lo es tu callecita Y al fondo mi baile en risa Ahí con esto se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire, que todo el mundo te gane, que todo el mundo te mire. Pero que un clásico en el factual, y adornado de mujeres sin par, América y Italia ganar, y aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te gane, que todo el mundo te mire. Y te lo dije pues, que todo el mundo te mire, que todo el mundo te mire. Mi barraquilla, Puerta de Ombro, París, la ciudad luz Nueva York, capital del mundo, del cielo calido en su cruzal Y te lo dije también Y te lo dije también Y a mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali, Cali, señoras, señores, lo demás es loma Dame y caballero, el gran placer Oscar Hernández en el piano que suena ¡Oh, my God! Oscar Hernández en el piano que suena Oscar Hernández en el piano que suena Oscar Hernández en el piano que suena Oscar Hernández en el piano que suena